hola beauty que tal estás como llevan la semana y te mando este besito espero que te guste el vídeo de hoy cuenta hacer lo más cortito y lo más interesante posible pero es que tengo un montón de productos que enseñaros que he recibido algunos los he comprado yo otro lo recibo parte de la marca así que decidió hacer un super haul de productos recibidos seguro que muchos de ellos te va a parecer interesante algunos de ellos tengo el código descuento o lo dejaré también por eso os interesa y bueno el primer producto que he recibido es para el pelo como ya sabéis yo me hice mi injerto capilar y ahora estoy en plena fase de caída y algo bastante poco estético y he encontrado una solución que quiero enseñarte por si a ti te interesa por si tienes falta de densidad esto vale para chicos y para chicas vale porque yo sé que también muchas chicas también sufrir de falta de densidad así que el primer producto he probado dos y este es la firma que más me gusta son fibras capilares vale el primer producto que os quiero enseñar son estas fibras capilares que también puedes comprar el aplicador vale muy barato lo venden en amazon o dejaré el enlace antes de nada esto es una es una fibra que son 100% vegana son queratinas libre de crudidad animal que seca mucho de los interesa hay bastantes tonos de colores para aproximarse los más para encontrar el tono de tu cabello más parecido yo recomiendo que tiren un poquito a la parte más oscura en vez de seleccionar un tono un poquito más claro si os sirve de referencia y a diferencia del súper famoso y mega caro el topic que es de las primeras firmas que creo este tipo de fibras capilares el topic lo he encontrado con un subtono un poco tirando para lo verde es que se ve hasta al trasluz cuando la fibra cae y da la luz del cuarto de baño por ejemplo ves ese subtono verde este es un tono mucho más natural a mí personalmente creo que me sienta mejor y el aplicador la verdad que sí marca la diferencia a la hora de aplicarlo así que es algo que yo utilizo y digo el por qué no lo enseño y a lo mejor más mucho de vosotros os puede ayudar que en el fondo es para eso vale así que vergüenza cero yo ahora mismo estoy en plena fase de caída y ayer por ejemplo estuve haciendo con mis amigos y yo me lo he hecho oye qué bien vas digo voy bien pero quiero deciros que también llevo cositas hechas truquitos vale así que cómo funciona esto me voy a poner aquí es un tengo que un espejo porque es que en el visor de la cámara yo no me entero espero que si yo me pongo así y hago así vosotros vais a poder ver voy a taparme para no manchar lo que es la piel vale esto lo que vas a hacer es suavemente a ver si sale en cámara dale flojito porque si le dan mucho se nota mucho vale pero esto suavemente lo que va a hacer es cubrir la zona ya estáis viendo sin tratar y tratado voy a hacerlo aquí también vale para que podáis ver yo me lo tapo así si tenéis algún algún peine o alguna cosita tipo cartulina también puedes hacerlo así vale yo me lo hago mejor con la mano porque es como mejor me veo aquí en el espejito y te va a ayudar un poco que ya estáis viendo te va a ayudar un poco a tapar esa zona despoblada vale también vale para la coronilla y bueno si te resulta un poco complicado el tema del aplicador esto viene el aplicador creo que se compraba aparte pero el formato en sí viene así viene con este salero para que tú vayas tiqui 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 voy a poner un poquito para que podáis ver cómo es son como como mini pelitos que se adhieren a tu cabello se adhieren al cuero cabelludo y lo que van a dar es la sensación de tener más densidad en el pelo que es justo lo que yo estoy sufriendo debido a la fase de desierto del injerto que es que digamos cuando el pelo injertado se cae y los primeros tres meses pues van haciendo lentamente el cabello definitivo vale después lo que es interesante es utilizar algún tipo de laca o spray fijador para evitar que con él con el movimiento con el viento y demás se mueva y no caiga lo que es en la zona de la piel vale la zona que te han manchado con una toallita aquí a ver la pica también se mancha pues fácilmente se quita vale esto lo digo porque si la habéis pasado en alguna zona simplemente con pasar la toallita o un pañito una servilleta un poquillo húmeda se retira bastante bien vale y fijaos que queda súper natural a mí me encanta la verdad estoy contento de haber encontrado esta firma porque es mucho más barata mucho más asequible y la verdad es que me incluso me gusta más el tamaño el si la fibra es prima hermana muy parecida pero el color es mucho más natural al menos el tono que yo utilizo que ya os digo que el tono que utilizaba de el topic hair o hair topic no sé si se llama que es la más famosa que hay tiene ese fondo verde y a mí no me gusta la verdad este es bastante más natural y por el momento no ha habido nadie que me diga que te ha echado en la cabeza que tienes como polvo como tienes que tienes como fibra al contrario me dicen oye que bien vas y yo a lo más cercano si les cuento la verdad por supuesto y a vosotros always pues bueno os quería enseñar este producto porque sé que muchos de vosotros también sufrir lo mismo que yo que la alopecia así que está bien también compartir estos secretos de belleza que para eso para eso me encargo yo aquí en el canal vale bueno ya no sé por dónde empezar porque tengo tantas cosas que enseñar como tengo la cara la va voy a creo que voy a continuar con el orden de la rutina así también podéis ver un poquito como aplicó los productos como quedan y va y también os recuerdo un poco lo que es el orden de la rutina que yo sé que muchos de vosotros ya lo sabéis pero todavía hay gente que me pregunta esto con dónde va antes después así que voy a continuar no tengo tónicos para enseñar hoy pues para el paso del serum he recibido recientemente de mi rebotica que este sí tengo código de descuento que es al beauty mr o lo dejaré todo porque sé que mucha información el vídeo de hoy este es el serum que más me está gustando de toda la línea que he probado lo que probado ya 30 si no me equivoco y este es delicioso la textura la sensación el efecto el acabado como deja la piel este es ya os digo el contorno de ojos de ultra acá es mi producto por momento favorito de mi rebotica este es este también sería un producto muy interesante que si tenéis posibilidad os recomiendo que probé en mi rebotica formula producto es una es una es un laboratorio español el libre de cuerpo de animal y todo esto que a nosotros nos interesa dentro de lo que es este bebecito esto es un jardín botánico dentro vale tiene un montón de extractos botánicos tiene una combinación de aceite lleva niacinamida lleva células madres lleva péptidos de verdad es de textura lechosa viene en un frasco protector de la luz para que el producto se conserve en buenas condiciones a partir de sus propiedades hidratantes regenerantes tiene propiedades antioxidantes que lo que va a hacer es proteger nuestra piel de del estrés oxidativo lo podéis utilizar mañana y noche tiene unas notas olfativas deliciosas de verdad huele súper suave súper suave pero es una parte deja la piel súper bonita y es que cambia muchísimo la sensación de la piel como ya sabéis hay fórmulas que tienen efecto a medio plazo y hay efectos inmediatos pues uno de los efectos inmediatos aparte de devolverle la hidratación en nutrir la piel dejarla sin tirante dejarla súper suave en efecto muy cómodo en la piel no me sale la palabra también tiene ingredientes que van a hacer ese efecto flash inmediato que también van a dar a ese efecto un poquito tensor que también viene bien también contiene frente asiática voy a leer un poco rápidamente los ingredientes que ya porque parece muy interesante de este serum el serum de células madre de mi rebotica es ideal para el cuidado diario de todo tipo de pieles ayudando a regenerar hidratar y mejorar la estructura interna de la piel borrando los signos del paso del tiempo en células madre de vitivinifera que es un extracto que eso se obtiene a partir de la de la uva igual que hace caudal y polipeptidos de arginina y lisina que son unos aminoácidos extracto de centella asiática vitamina a y vitamina e ya sabéis que la vitamina a con la vitamina a se genera se hace el derivado del retinol y un concentrado de aceites esenciales con antienvejecimiento para el cuidado a entidad global obvial es la mezcla de aceites que lleva a mí los aceites esenciales personalmente no me molesta si están bien formulados y de porcentajes que sean todos bien tolerados por la piel ya os digo que esto está pensado para todo tipo de pieles vale lleva rosa naranja amarga incienso espino amarillo o nagre y pepita de uva vale después lleva la niacinamida lleva los polipeptidos los polipeptidos de los aminoácidos arginina y lisina ahí está muy interesante dice que estimula la síntesis la regeneración de la matriz extracelular y viviendo la degradación del colágeno e incrementando la producción del mismo del colágeno del tipo 1 3 y 5 vale luego también está enriquecido con el trato de centella asiática que es súper calmante es un ingrediente muy conocido y muy adorado por la cosmética asiática también también va a ayudarnos a estimular la biosíntesis del colágeno es un potente regenerador de la piel es un cicatrizante es súper calmante este este ingrediente incluso para las pieles acnéicas después lleva un extracto tensor efecto flag es un hidrolizado de la proteína del trigo con efecto tensor y reafirmante de inmediato y luego llevan las células madres de la vitiviriferina liposomada que unir el yo he comentado que los liposoma es un es un ingrediente que lo que hace es que es una tecnología que envuelve al ingrediente activo en vez de tener el ambiente activo libre está liposomado que lo que hace es preservar muchísimo más ese ese ingrediente que no se oxide que no se mezcle con la fórmula hasta el momento de la aplicación vale esto significa que es un ingrediente más caro que el ingrediente activo libre vale lo digo porque hay empresas que se invierten en ese tipo de tecnologías y para mí hay que aplaudirlo y hay que recargarlo estas células madre lo que van a hacer es impedir la oxidación es decir tiene un efecto antioxidante que va a proteger nuestra piel nuestras células y además también va a darnos ese efecto tensor ese efecto el lifting de manera inmediata vale no es textura grasa da esta sensación no sé si se verá bien aquí el brillito que deja tan bonito en la piel la piel se queda súper suave y ya os digo es uno de los ser más agradables que tengo de esta firma que por el momento todo lo que estoy probando me gusta muchísimo la verdad bueno voy a continuar con la crema de células madre vale va un poco en la línea de este serum para hacer ese combinado perfecto pues esta crema es una crema nutritiva es una crema antiedad que está pensada para todo tipo de pieles pero especialmente las pieles que sean y más más se quita o la piel un poquito más madura os va a ayudar o a venir mejor yo personalmente por la utiliza por la noche la voy a utilizar por la noche vale lleva también es hidrolizado de la proteína de trigo que lo que va a hacer es efecto tensor lleva los polipéptidos que he comentado antes que lo que van a ayudar es a la estimulación de la síntesis del colágeno además lleva también ese concentrado de aceites esenciales del aceite de naranja amarga el aceite de rosa el incienso de espino amarillo el de don agra y el de pepita de uva que es uno de mis aceites favoritos lleva aloe vera que también es súper calmante que también ayuda en el proceso de la cicatrización es un tema tiene propiedades antiinflamatorias ya sabéis aloe vera a mí personalmente el aloe vera puro lo que es jugo puro 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 me sienta regular la piel pero una fórmula que contenga un poquito de aloe vera no me molesta vale para mí el aloe vera puro si me irrita un poco la piel a mí personalmente pero es algo mío no es no a la gente le encanta el aloe vera e incluso se lo echan puro después de haber ido a la playa y le sienta fenomenal en la piel no es mi caso pero bueno esto lo que lleva es un extracto vale lleva también esta crema las células madre de la vitivinifera el liposomada es lo que va a hacer es garantizar la frescura y la efectividad y la penetración de este ingrediente que es lo que nos interesa vale y está enriquecido con ácidos grasos de cadena media que son el espalano y la manteca de karité que lo que van a ayudarnos es a nutrir y a proteger la evaporación tras epidermica vale pues yo cojo una pequeña cantidad ya sabéis que a mí me gusta utilizar espatulita a mí no me gusta tocar las cremas ni nada que me gusta sombra que más la cara las cremas son deliciosas de verdad todas dejan este efecto glow bonito pero no deja sensación grasa vale que es algo que creo que está muy bien pensado ya os digo esta crema esta última crema que os he enseñado de mi rebotica está un poco más pensada para las pieles maduras y para las pieles secas porque lleva esa manteca de karité lleva ingredientes que son muy nutritivos que a lo mejor para una piel súper grasa o súper acnéica por la mañana nos va a venir bien en mi opinión pero yo que tengo la piel mixta ya sabéis que yo me embalsamo por la noche como las momias y a mí este tipo de crema es que de verdad me sientan súper bien especialmente ahora que sigo utilizando retinol y me hago tratamientos que deja la piel un poquito más irritada así que a mí no me asustan las cremas un poquito más pesadas por la noche por el día es verdad que utilizo opciones un poco más liviana para evitar un poco lo que es el brillo en la piel pero este tipo de crema he observado que las cremas de mi rebotica tienen un acabado ciertamente satinado no son cremas que te dejan la cara demasiado brillante como una como una bola de billar vale ya estáis viendo que deja este brillito tan tan bonito la piel que a todo el mundo nos gusta independientemente tengamos la piel seca o la piel mixta no tiene nada que ver con una piel grasa así que la verdad que yo estoy encantado con esta firma muchísimas gracias rebotica por seguir enviándome cositas que a mí me encantan luego esto sí lo he pedido yo ya conocéis esta firma porque también he hablado varias veces de ella es la nes a mi tocayo álvaro que él también tiene instagram y la verdad que me encanta cómo cuida su instagram habla muy bien de hacer una descripción de los productos que para mí envidiable ojalá pudiese hacer ellos también como al haces tú pero bueno él también ha probado esta esta línea de bálsamos labiales pone que una mascarilla de noche pero yo realmente lo utilizo en cualquier momento del día pues probé una que dura muchísimo aún tengo un poquito la tengo aquí vale esto sería ya mi segundo y mi tercer bote para que veáis lo que me gusta sobre pedido yo lo comprado yo lo comprado en yes style no sé si en amazon lo habrá pero bueno tenéis el código al beauty 2020 por si apetece comprarlo que al menos al tener un poquito de descuento vale esto viene así es el que ellos utilizando para que veas que es que me lo lleva conmigo muchísimo tiempo y la verdad que cunde mucho viene con esta espatulita que es súper cookie que es de silicona para que tú nunca contamine es el producto y haces así un raca-ra y esto ya está bien es porque por la noche he hecho mucho vale pero ahora no quiero que se vea la hililla es eso de echarme demasiada cantidad pero de que utiliza esto yo no sé lo que son las pieles y ya los labios vale no da la sensación de muchos productos para los labios es como que te hidratan al momento pero al final acá abajo los labios más resecos todavía o te sigue sigue teniendo el típico corte aquí los labios con este tipo de productos no pasa vale no es súper barato pero yo todavía no he probado nada parecido y os comentaba lo del tema de mi tocayo álvaro que siempre suele dejar comentarios por aquí me dijo él a mí en esta firma personalmente no me gustaba muchísimo pero creo que estoy cambiando de opinión conforme la voy utilizando porque veo que realmente son fórmulas que protegen mucho la piel que la cuidan que la hidratan muy bien y es que yo creo que hay productos que son embellecedores de piel y hay productos que están muy enfocados para un acabado un aspecto que a mí es algo que disfruto muchísimo que como el tónico de la nes que uno de mis favoritos pero es verdad que si te pones a mirar link y no es que lleve grandes ingredientes activos para mejor como la niacinamida o ingredientes antioxidantes más potentes hoy o alza de los yáceos de los yáceos ingredientes que van a aceptar con tu piel pero si es una fórmula súper hidratante súper nutritiva muy protectora y está muy enfocada para dar ese efecto glow de piel de cristal tipo coreano creo que hay fórmulas y fórmulas y en concreto en la nes está muy pensado en el acabado en lo bonita que se te queda la piel son embellecedores de piel que es algo que yo disfruto muchísimo y sería de mañana pudiese formular yo también tiraría un poco aparte de que de que te haga algo en la piel pero también tendría esa parte de embellecer la piel que tu piel se vea bonita que es algo que a nosotros nos gusta así que he pedido dos hay cuatro o cinco fragancias van sacando fragancias nuevas esta es la de manzana y lima y ésta es la digamos en la original que la de la de las bayas la de las berries llevan una un complejo de vitaminas también antioxidantes vale y el acabado es súper gustoso a diferencia de los cacaos que por eso me gustan tanto por eso he comprado más ya estáis viendo es que a mí el cacao típico la barra hecha de labios no sé qué tiene que yo cuando voy hablando hay algo que me reseca la garganta y me arde pero eso me pasa a mí desde siempre yo creo que tendré algún tipo de alergia a algún componente del típico cacao que aquí en españa le hicimos cacao al labial este protector vale al bálsamo de labios y esta fórmula no me pasa vale tampoco me pasa con la vaselina vale así que he encontrado algo que me gusta que me funcionan que cunde muchísimo no es súper barato pero es que cunde muchísimo no nada que ver con una barra que te la acabas a lo mejor en el invierno esto tranquilamente te puede usted puede durar o no sé si ocho o nueve meses incluso un año si te echas poquito te puede durar prácticamente el año entero vale así que lo quiero decir otro producto que también comprado en yes style pero también lo puedes encontrar en amazon en mi filtro solar favorito el de biore el de biore tiene varios filtros solares algunos son más físicos algunos son más químicos algunos mezclan algunos tienen incluso creo algún tipo de partícula para dar un efecto un acabado distinto si no me equivoco pero a mí me gusta el de la esencia cosa el wood tree essence va a ser mi tercero ya estáis viendo que lo tengo aquí es mi filtro solar de día tiene un poquito en la forma tiene un poquito de alcohol pero no reseca nada yo cada vez conforme voy aprendiendo más de las fórmulas cosméticas son más enemigos de demonizar a un ingrediente de manera aislada lo que hay que ver en la fórmula en sí esta fórmula lleva una tecnología que lo que hace es que se cree una capa uniforme que es uno de los retos a la hora de formular los filtros solares que no deje parches que no deje zonas sin protección que cree una película y esto lo hace de pm es que tú vas a ver por dónde lo vas aplicado se queda una se nota no es que se vea una película blanquecina ni nada no pero tú vas a ver por dónde lo has aplicado que es algo muy curioso además tiene ingredientes en esfera también que a veces también son ingredientes hidratantes y en definitiva es una fórmula muy hidratante que deja la piel súper bonita es otro para mí es otro transformador de la piel es un filtro solar de amplio espectro que tiene protección 50 spf que son los rayos vb los de las quemaduras y el p a las cuatro es decir el máximo es de alta protección la diferencia entre el spf es que es para proteger los rayos vb de burning de quemarte y este lo que protege son los v a a de de envejecimiento en inglés aging burning and aging es decir protege los dos va a proteger todo el daño solar que produce la exposición vale las quemaduras y el fotoenvejecimiento que es algo que nos interesa a nosotros especialmente que queremos cuidar nuestra piel hay filtros solares que sólo protegen de los vb a nosotros nos interesa que protejan tanto los vb como los uva para tener la protección completa vale para evitar las manchas para evitar las arrugas para evitar la degradación del colágeno aquí no me lo he echado aquí me lo he echado es que aquí un poco complicado a ver si con deja este brillito aquí se ve deja este brillito tan bonito de la piel no es nada graso y lo mejor de todo es que no me cuece el ojo me ha hecho un poquito más que me está muy poco ya sabéis que normalmente tenéis que estar dos deditos y una mecha uno está a ser mi segundo dedito yo le extiendo las manos y es muy refrescante es verdad que huele al col vale yo no miento pero no le tengáis miedo a los ingredientes de manera aislada si os interesa tenéis un vídeo de decodificando la cosmética que hablo específicamente de las formulaciones de los índices vale que lo voy a dejar también por aquí por si te has perdido no lo has visto o si eres nuevo en el canal que hablo específicamente de lo que son las formulaciones y no se pueden jugar a los ingredientes hacia los clientes a los ingredientes de manera aislada las cosas interactúan entre ellas se crean reacciones químicas cosas que nosotros ahí nos perdemos este filtro solar es que sienta de pm aquí me lo he echado aquí no yo la diferencia del glow que deja es obvio y esto no es hacer esto no es aceitoso esto no se queda aceitoso esto es delicioso tan delicioso que como habéis visto he pedido dos uno se lo voy a regalar mi amiga de si ella siempre está muy pendiente de su filtro solar va a muerte y yo le ha dado también que cuando yo confío en algo le he comprado uno para que ella lo pruebe luego también lo encontráis en amazon os voy a dejar también el enlace por si resulta más fácil comprarlo los de amazon a mí en concreto este filtro solar lo van reformulando con el vez en cuando el que yo consigo a través de ella se está en la edición de 2019 voy a intentar buscarlo eso justo en amazon que es el que yo pruebo y el que yo utilizando desde el verano pasado ya sabéis que yo anteriormente utilizaba is the infusión water pero desde que me ofrece los ojos pues no tiene sentido utilizarlo vale porque es una fórmula muy agradable para mí el acabado muy agradable me gusta mucho es muy ligerito pero si me crea escozor el ojo y me da pereza utilizarlo no tiene sentido seguir con ese filtro vale sigo pendiente de utilizar la roche posey la roche posey no sé cómo se pronuncia ahora mismo el ancelios que es un fluido también muy líquido tiene muy buena pinta yo no lo utiliza todavía si tú lo has utilizado déjame en los comentarios que me interesa sobre todo saber si tú eres de las personas que con facilidad después en los ojos a ver si ese después en los ojos vale tengo también curiosidad pero yo por el momento por el precio de este que valen súper baratito es tecnología japonesa que están muchísimo más avanzado que nosotros en el tema de los filtros solares creo yo mi opinión sobre todo lo que son las texturas esto yo no me he quemado estoy utilizado en la playa lo utilizado en mi día a día es decir que un filtro que puede utilizar en la ciudad y también en la playa y queda súper bonita la piel es que no puedo dejar de mirarla llamar a mi piel ahora mismo esto ya se ha sentado ya se ha quitado sensaciones a un poquillo de cremosa ya está lo que es la sensación que deja de haberme lo puesto es que la sensación del alcohol es nada más el momento de aplicarlos el alcohol se evapora enseguida pero lo que hace es que las fórmulas sean mucho más ligeritas ya estoy viendo la piel que deja tan bonita déjame los comentarios que te ha parecido más interesante si tienes duda y necesita un poco más de información te intentaré ayudar en los comentarios si ha llegado hasta el final del vídeo y te han gustado mi contenido y no estás suscrito te invito a que te quedes que le dejas like que te suscribas que me pongas un comentario te veo desde méxico te veo desde colombia te veo desde españa te veo de perú muchísimos besos a todos los bellos que me veis de fuera de españa que cada día soy más y me hace muchísima ilusión y a todos vosotros gracias para haberme visto gracias por haberme aguantado este mega vídeo haul y os deseo una feliz semana que esté súper bien que os cuide muchísimo y nos vemos ya en el próximo vale adiós